¡Hola a todos! Pensabais que no lo iba a hacer, pero al final aquí estoy, me he comprometido a que este fin de semana empezábamos con las cositas de George y aquí está este primer capítulo de las cositas de George. Bueno, primero de todo agradecer al gran Missy del blog MissyGeek el pedazo de introducción que nos ha hecho a cada uno. Además, yo ya comenté en el programa nuestro que la mía especialmente creo que define muy bien todo lo que significa para mí esto de los juegos de mesa y además esa música de guitarras me parece que no podía faltar. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con este primer episodio. Os cuento un poquito cómo quiero encaminar un poco este apartado del canal, del Rincón Legacy. Aquí pretendo un poco hablar ya no solo de todas las cosas que me gustan, sino que quiero compartimentalizarlo un poco en noticias. Ahora, por desgracia, por culpa de lo que estamos viviendo no hay grandes noticias y las pocas que hay son bastante negativas, pero hoy he preferido centrarme en juegos que están apareciendo, cosas nuevas. Tengo que dejar a un lado los de Kickstarter porque eso ya se encarga mi compañero Javi Legacy de llevarlo. Y, bueno, pues otro apartado quiero que sea también todo el tema de toques, luxificación, componentes de juegos, como he ido hablando también en el programa. Y luego, pues voy a hacer una serie de apartados que no siempre serán fijos. Unas veces habrá, otras veces no, como puede ser el famosísimo Palito y Flor de George. Y además quiero, pues algún día meteré algún consejo de pintura, os contaré alguna cosilla de pintura. Y aparte de todo eso, en cada programa procuraré contaros un poco las compras de la semana, las cosas que he adquirido. Y en el caso de que no haya compras, pues os iré enseñando parte de mi ludoteca y de algún juego así que considere que merece la pena. Bueno, pues nada, si queréis empezamos con las noticias. Y nada, bueno, pues para empezar vamos a estrenar, que a mí me gusta mucho todo esto de los banners. Vamos a empezar un pequeño banner de noticias. Y quería comenzar hablando de algunas novedades. A ver, que lo preparo por aquí. Que han ido apareciendo, como es este Mipple Mountain. ¿Vale? Es un juego en el cual tienes que mandar los Mipples por hacia abajo, ¿no? Hacia un parque de atracciones acuático. No hay tampoco mucha más información. De hecho, todavía no tenemos ni duración ni simplemente que lo saca Breaking Games. ¿Vale? Y bueno, pues no sabemos si es otro intento fallido de llevar a los Mipples a hacer algo más que colocarlos para obtener o realizar acciones. No sé lo que nos deparará. Quería también comentaros este otro juego. Ahora van a venir bastantes de fliqueo. Son juegos que ahora mismo se han puesto bastante de moda. El Flick of Fate, por ejemplo, de Awakened Rims. Creo que es uno de los mejores juegos que hay ahora mismo en este ámbito. y que, hombre, no llega al nivel del Catacombs, pero es un juego que yo le he jugado bastantes partidas y me divierte bastante. Bueno, pues este Flip Wars está bastante relacionado, por un lado, porque tenemos diferentes tipos de discos, como podéis ir viendo aquí. Además va a haber cartas. Va a haber también algunas zonas que son como unas pequeñas bóvedas, al más por el estilo Underwater Cities. Y va a haber una serie de cartas que son diferentes unidades y despliegos de unidades. Y el juego no es más que acabar con la facción rival. Va a haber facciones de mechas, va a haber facciones de humanos, va a haber facciones de alienígenas. Y me recuerda también mucho a Flick of Fate en que el tamaño de la caja, como veis, y la forma es muy, muy similar. También lo saca Raking Games, que es el juego, o sea, la empresa que sacaba el juego anterior que os he comentado. Y, bueno, pues están saliendo ahora bastantes juegos, como comentaba, de este tipo. Aquí tenemos otro que se llama Pitch Out, en el cual este, más que de fliqueo, lo que pretende es ir cambiando de posición a los rivales dentro de esta especie de losetas, que tampoco muestran mucha información. Se sometiende que cada disco tendrá alguna habilidad diferente y que al colocarlo y al reubicarlo hará cosas diferentes. Se juega con entre 5 y 8 discos y va a haber de 5 paredes, ¿no? Para poder mover estos discos. Y hay que intentar empujar los discos del adversario hacia afuera del campo. Como os comentaba, no hay tampoco mucha información. Sí que es de dos jugadores que se juegan 10 minutos. Me imagino que será un fillercillo y no tendrá tampoco, no tiene mucha más trascendencia. Otro juego que está un poco basado en esto del fliqueo es el Cage Battle de WWW, de lucha libre, ¿vale? Es un juego que lo saca Whiskys y es que está basado, es una reimplementación del antiguo juego de Whiskys Kung Fu Shu. Es un juego que yo me compré en Essen, hace dos Essen. Y bueno, es un juego muy friendly, muy amigable. Te hace gracia, pero sí que es cierto que cuando ya llevas tres partidas tampoco le ves mucho más. Y bueno, es exactamente la misma la misma mecánica que el Kung Fu Shu, solo que en este caso con las estrellas de la lucha libre. Os voy a enseñar, a ver, Kung Fu Shu del 2002 para que veáis un poco por si alguien recuerda este juego. Este es con dados, pero también es fliqueo. Es un fliqueo dentro de una jaula, ¿vale? Que es esta de aquí. Y tienes que intentar tirar los dados adversarios a los agujeros para sacarlos. Y según cómo caes, va a tener diferentes habilidades. Bueno, pues esto lo han reimplementado aprovechando su licencia que están sacando en todos los sitios, en el Dice Masters, en todo lo que puede Whiskys. Está exprimiendo con fuerza la licencia de la WWW. Vale, más cositas. Para los fans de Evil Dead, ¿vale? De Ash vs. The Wall. No sé si os suena a los que son de mi edad, probablemente sí. Es una película de serie B que alguien, hay gente que ha llevado a culto. El protagonista es Ash, que lucha contra legiones del mal con una mano menos y en la mano, en lugar de llevar mano, lleva una motosierra. Aquí lo podéis ver, es un juego de miniaturas. Lo va a sacar Hasco, que Hasco es famosa también por sacar bastantes licencias. De hecho, ahora mismo está produciendo todavía el Kickstarter de Street Fighter. Ha sacado también algún juego de cartas en el mundo de Street Fighter, de Capcom en general, porque tiene también de otros videojuegos como Mega Man. Y bueno, pues esto es un juego más que sacará más adelante la editorial de Hasco. Y van a ser una serie de personajes que defienden al mundo intentando cerrar portales para que el mal se desate. Una especie de historia de Lovecraft, pero en el mundo ambientado en el mundo de Ash. Vale, ahora vamos a ir con una serie de expansiones que van a llegar y es, por ejemplo, la expansión de, aquí lo voy a poner, Spirit Island. Vale, es la expansión de Jagged Earth. Es un juego que, como todos sabéis, ha salido recientemente, bueno, recientemente, ya casi va a cumplir un año, por Arrakis Games en castellano. Y imagino que sacarán esta nueva expansión. Y bueno, pues esta expansión incluye nuevos escenarios, 10 nuevos espíritus, luego nos va a aportar todavía más jugabilidad al juego y nos va a poder aportar nuevos personajes. Dos nuevos adversarios, todavía no nos habla de qué tipo de facciones van a ser. Dos tableros de Nueva Isla, 30 nuevas cartas de evento, nuevas cartas de miedo y plaga, más de 50 nuevas cartas de poderes mayores y menores, y luego, bueno, pues una serie de fichas de Badland, que es una nueva forma de luchar contra los invasores. Además va a incluir nuevas fichas de plástico, de madera y de cartón, para poder jugar hasta 6 jugadores. Bueno, pues otro jueguito más que lleva expansión, sobre todo los juegos que están teniendo éxito, pues se está apostando por seguir expandiéndolos. Otro que va a tener expansión va a ser el Gugón. Su expansión se llama Panjum. Y en principio lo que nos va a incluir son 4 módulos diferentes que se pueden combinar como lo deseen los jugadores. Esto va también a generar una gran rejugabilidad y estos módulos van a ser el Palacio de Verano, que los jugadores van a viajar a un Palacio de Verano del Emperador, donde pueden obtener sirvientes adicionales, jade e incluso servicios de las misteriosas damas de la corte, las geisas. Luego va a haber también otro módulo que es la revuelta de los campesinos, que durante la dinastía de Ming, la revuelta de los campesinos eran bastante comunes y aunque la propia dinastía Ming llegó al poder a través de una revuelta de campesinos, pues esto significaba que los gobernantes sintieran más empatía por los campesinos que los gobernantes anteriores. Entonces, en esta expansión se va a obtener bastante apoyo de los campesinos, pero si se los empuja demasiado tendrán que trabajar para evitar la ira. Eso es lo que nos dicen un poco las bases de este juego. Vamos a tener también la escalea del Palacio, que va a tratar de mover al enviado hacia el emperador y no tendrá consecuencias con el módulo de la expansión. Es decir, que los jugadores puedan elegir un camino más largo o más corto que conduzca hacia el Palacio, como ocurría en el juego. Y por último, el último módulo, decretos extra y tarjetas de regalo. Son tarjetas, nuevos decretos y nuevas tarjetas de regalo que van a aparecer como por ejemplo la lima, la lámpara, los cuchillos de Javi. Bueno, pues eso, más cositas para este bugón. Espero que venga también con componentes luxificados o porque si no, el que tenga la expansión deluxe, pues no sé cómo lo va a realizar. Más cosas. También va a salir otra expansión para el juego de más que Oka, que inicialmente saca la empresa Artipia Games, que es The Pursuit of Happiness. En este caso, estamos hablando de la expansión Experience, ¿vale? Y es una expansión que permite jugar hasta 4 jugadores y básicamente lo que hace es, darme un minutito que estoy, vale, por lo único que lo que hace hacer es introducir conceptos de los sueños. Es un nuevo mecanismo que permite a los jugadores almacenar cartas de cualquier tipo en su tablero soñado para hacer la realidad más adelante en el juego. Esta expansión además incluye un nuevo tablero para colocar las nuevas tarjetas de experiencia y presenta nuevas acciones. Dentro de los mazos de experiencia, los jugadores encontrarán una amplia variedad de viajes y eventos alrededor del mundo. Entonces, pues lo que intenta meter a este juego es la posibilidad, pues un poco al más puro estilo Sims, de poder llevar a cabo sus sueños y, no sé, convertirte en superestrella de fútbol, realizar un viaje a la India y demás. Yo es un juego que todavía no he probado, tengo ganas de probar y sé que está por el club, así que intentaré hacerme con una partida porque, bueno, viendo que lo están expandiendo bastante y ahora que he podido en este confinamiento en casa, así que he podido volver a retomar un poco el tema de los Sims, pues me está volviendo a llamar la atención este juego para probarlo. He dejado para lo último, bueno, para lo penúltimo, es la expansión también de Seven Wonders Duels, que es la expansión de Agora, que lo que hace es que va a contar con un nuevo tablero, el Senado, que está compuesto por seis cámaras separadas que proporcionarán a los jugadores beneficios una vez que tomen posesión de dicho espacio. Los jugadores pueden obtener una cámara de Senado con las cartas de Senador y si un jugador toma el control de la mayoría de las cámaras de Senado, ganará automáticamente. Entonces, es una nueva forma de ganar y introducir una nueva mecánica a este gran famoso juego del señor Bruno Catala y se me ha ido ahora el nombre del otro. Bueno, un poquito ya para terminar dentro de las noticias, he dejado lo más importante, que no es otra cosa que hablaros de el Ascension Tactic. Ya lo comentamos en el rincón, este pedazo de deck building, que todos sabéis que es mi deck building favorito, va a sacar una nueva edición con tablero y miniaturas. Y aquí tengo ya una imagen para poderos enseñar cómo, a modo de demo, porque todavía se le ve un poco, bueno, esos standees de las cartas y demás, está un poco todavía por terminar, pues eso, que va a traer miniaturas, va a traer un terreno hexagonal en el tablero y por lo que vemos se pueden colocar las diferentes cartas de monstruos en unos standees para todavía crear un poquito más de realidad y de meternos un poquito más en el juego. Quería aprovechar que hay un vídeo que han sacado en, no recuerdo ahora mismo en qué feria presentación, que estaba por ahí, claro, ahora no se pueden reunir, pero bueno, es una preview que sacan, sí, mira, aquí lo tengo ya, de la gama Expo 2020. Pues nada, voy a poneroslo, es solamente una pequeña, una pequeña, una pequeña parte. Vamos a ver, darme un minutito. Pues aquí lo tenéis. Como veis, esto todavía es un tapete que aquí parece de neopreno, no sabemos si es simplemente un proto, pero sí que me ha llamado la atención lo que os comentaba de las standees con las cartas. Y cómo se van a poder ir moviendo los monstruos y nuestros personajes por los diferentes hexámonos. Y va a haber zona de control, que es lo que está explicando, va a haber unas zonas de control que imagino que tenga la mayoría en ese momento o que pueda estar únicamente dentro de la zona de control, pues irá sumando también más. Está todavía muy en el aire todo esto, pero bueno, quería enseñaros estas primeras imágenes que podemos disfrutar del juego, ¿vale? Y nada, de momento, hasta hoy son las noticias que os puedo explorar porque está todo bastante parado. No sé qué pasa con mi cámara. Vamos a ver, ahora sí. Perdonad, pero bueno, este es el primer programa y hasta que me vaya haciendo un poco al tema solitario, es lo que toca. A ver, vamos a pasar a la siguiente sección, ¿vale? Que hoy os quiero hablar de la lucificación y componentes. Os tengo preparados aquí una serie de componentes de los cuales quiero hablaros. Y como siempre, una página a la que suelo ir para sacar esta información y que me gusta compartir con vosotros es las páginas de Etsy, ¿vale? Mira, pues aquí empezamos. Vamos a hablar primero de el Nemesis. Cositas que podemos comprar para luxificar el Nemesis. Mira, pues aquí tenéis una serie de objetos, ¿vale? Hechos con impresora 3D donde vais a poder ir lucificando. Desde puertas, puertas quemadas con láser, cuerpos mutilados. Es una manera de construir. Mira, aquí tenéis también todas las zonas de los motores de la nave, los diferentes consolas de mando. Aquí tenéis la eclosión de los huevos de Alien. Aquí tenéis una zona para poner las coordenadas, las hojas de coordenadas del tablero. Y, bueno, pues aquí veis que es bastante completo todo lo que podéis adquirir. Esto es una tienda que se llama Black Apps y lo podéis ir con diferentes precios. Aquí venís los motores de la nave 11,95, las cápsulas de escape 11,95, cámaras de hibernación 10,76. Bueno, pues tenéis toda una serie de objetos para poder lucificar este juego. Vale, más cosas dentro de este juego. Mira, aquí tenéis también para poder colocar todos los tokens y fichas y las diferentes cartas, ¿vale? Es como una especie de tabla para colocar todo este material e ir cogiendo, aquí también veis todas las cartas bien colocadas. Y encima un organizador que está bastante bien de precio, 9,64. Imagino que habrá que sumarle los gastos de envío. Y luego puedes conseguir un adicional, un organizador adicional de cartas que saldría todo por 13,69. Por último, ya para terminar con este juego, aquí os traigo de una tienda española que es VG Spensions, que luego vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es para colocar en las peanas de los monstruos, poder ir colocando los diferentes daños. Aquí tenéis las diferentes peanas, también a un precio bastante económico. Vale, ya pasando y cambiando de tercio, nos vamos con el Viticulture. Una serie de tokens. Donde podréis ver las diferentes construcciones que hay en el Viticulture, las botellitas, también todo hecho con impresora 3D. Todo el pack lo tenéis por 25,65 euros. La verdad que, bueno, pues queda bastante chulo. Además, esto luego si queréis lo podéis pintar. Siguiendo con el Viticulture, aquí tenéis también un upgrade kit de los trabajadores, de los mipples, bastante chulos. Y lo mismo que hemos visto en el otro lado, en 3D, pues aquí lo tenéis en madera y con una pegatina. 14,47 euros, está bastante bien. Y esto es de una empresa que se llama Mipple Upgrade. Pero si ya nos vamos a empresas españolas. Vamos a ver. No, todavía no las tengo aquí. Es en VG Expansion, sí que tenéis también un upgrade. Pero bueno, si queréis, botellitas de gran calidad. Aquí las veis. Diferentes colores, con una especie de plástico tipo cristal. Y el botellero. 14,47. Esto me parece ya un poquito caro, pero la verdad que es espectacular como vienen con sus diferentes etiquetas, envejecidas además, y le da una calidad al juego muy, muy chula. Aquí tenéis también otro. Esas son las botellas sueltas, con los diferentes colores. Y una estantería, una vinoteca. Vale. Ahora sí, ya entramos con VG Expansions. Es una empresa española. Y hoy os traigo las fichas de recursos para el Cooper Island. Estamos hablando que incluye 100 piezas. Y por un precio de 22,95. Creo que es un precio bastante competitivo. Aquí lo tenéis en Etsy, pero también podéis entrar en su página web. Si queréis, vamos ahora en un momento. Y aquí podéis ver, bueno, por las diferentes, los diferentes útiles de madera, oro, piedra. Y como os he comentado, bueno, pues, hasta 100. Y aquí el pollo. Mira lo que es al lado. Parece un chicle en vez de un pollo con este color. Vamos a ir a la página que os lo quiero enseñar. VG Expansions. Y aquí vais a tener bastante cantidad de cosas para lusificar vuestros juegos. Bien, tenéis desde el Underwater Cities para el Wingspan, el pack completo de Terraforming Mars, que incluye además las últimas expansiones, como la de Turmoil. Creo que está por aquí la de Turmoil. Dame un minuto que os la busco. A ver, sí, esta de aquí. Ya son de la expansión de Turmoil. Y esta, esta de aquí. Y luego podéis ir colocando en el catálogo, bueno, por los diferentes juegos que veis aquí, desde el Cave Force, King of Tokyo, Last Will. Es un euro de los que le gustan a Almera, ¿vale? De, aquí os lo pongo en grande. Estos sí que tienen más forma de token. No están tan lusificados. Y mira, por ejemplo, para los amantes de los fillers, como el Bang, es una manera de contabilizar las vidas, un poquito más original y más chula, en unos cargadores de revólver. Es mucho mejor que tener la carta, ¿vale? ¿Dónde va a parar? Para el root. Aquí tenéis, para poder marcar en las zonas de claro del bosque, en función de que tengas un asentamiento, tengas que pertenezcan a tu facción, pues aquí tenéis unos marcadores para poder ponerlo. Y ahora ya pasamos con Hobby a escala, con Fran de Hobby a escala. Esto me tiene loco. Ya he dejado de jugar un poco a este juego, pero si siguiera adentro, esto ya estaría en mi poder. Es para el trading card game de Dragon Ball Super, ¿vale? Donde podéis encontrar diferentes marcadores de la bola de dragón, los dados y luego los contadores de energía cuando quieres sumarle a darle algún plus a las cartas. Además de esta cajita típica de las que hace Fran con sus imanes de neodimio, con su tapa. Y luego esto, claro, está, es personalizable. Le podéis pedir que os haga una imagen que a vosotros os guste y lo tenéis perfecto. Aquí podéis ver algunas cositas más que ha ido subiendo Fran de Hobby a escala, como por ejemplo este inserto para el Señor de los anillos, viajes por la Tierra Media, para el Spirit Island y, bueno, pues más cosas que va poco a poco subiendo. Y aquí quería también traeros para un juego que se ha denostrado bastante, pero a mí es un juego que, bueno, por temática me gusta mucho, que es el Star Wars, es el borde exterior. Y aquí vienen una serie de fichas que están bastante chulas para este medidor de reputación, que, bueno, pues es bastante difícil de mover con el cartón porque se queda bastante enganchado. En cambio con estas otras fichas acrílicas, pues la verdad que mejora bastante tanto visualmente como a la hora de moverlo. También está en un precio bastante asequible. Así que yo este es muy posible que me lo pille. Y, por último, os quería traer estas fichas para el Arcanor LCG de este juego. Sabéis que hay infinidad de componentes para luxificar y estos me han gustado bastante porque vienen las diferentes facciones. Es otra alternativa a utilizar la imagen del investigador. Si llevas investigadores de diferentes tipos, pues puedes ir colocando, bien que sea un investigador, un místico, un, bueno, no me sé ahora mismo de todos los tipos, pero, bueno, te viene también un reloj y es para también marcar si el jugador se ha activado o no se ha activado. Y, además, a un precio espectacular. Bueno, pues esto ha sido el apartado de lusificación y componentes. Bueno, ya estoy aquí. Me he caído un pequeño fallo técnico. Ya os digo que es el primer día y tiene que ir mejorando. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de Tele Ambrosio. Ahora mismo no queda otra. Hay que comprarlo de manera online. No hay tiendas físicas abiertas. Y os quería enseñar un poco algunas cosas que me han ido llegando esta semana. Han sido otros regalos de cumpleaños. Y aquí tengo un par de figuritas de Star Wars Legión, el Han Solo y Sabine Wren para este juego de miniaturas, que tengo muchas ganas de que pase todo esto para poderlo jugar con mi amigo Alf en el club. Al igual que este escenario, ¿vale? El Shattered Stone Ball de Warcry. Era una cosa que tenía pendiente porque no me compré la edición grande, la caja grande. Y necesitaba tener al menos un escenario y los tokens para poder jugar. Porque sí que tengo ya las cartas de batalla y tengo alguna facción para jugar. Pero me quedaba pendiente esta cosa de aquí. Y ya la tengo también. Y, por último, enseñaros este juego, el High Hydra, que es un juego de roles ocultos. Es un juego que, como dice aquí, es de deducción y destrucción, en el cual Hydra, cada jugador, tiene un rol oculto. Y algunos de estos jugadores con roles ocultos van a ser agentes de SIR y otros van a ser agentes de HIDRA. Pero cada uno no sabemos quién va a ser. Tiene un arte bastante chulo. Aquí lo podéis ver. Así a modo, pues, como si fuera estos, las cartas estas que sacan ahora mismo en algunos cuadros de Twitter para reflejar estadísticas y demás. Y la verdad que me parece estéticamente una pasada. Y, bueno, pues, roles ocultos siempre son bienvenidos. Así que habrá que probarlo. Bueno, pues, nada. Como no podía faltar en este primer programa, creo que es necesario hacer la sección del palito y la flor. Y, bueno, esta vez voy a ser bueno. Voy a sacar un palito a quien se lo merece, ¿no? Al que nos está jodiendo los últimos meses, nos está retrasando los kickstarter, nos está alejando de nuestros clubes, de nuestros grupos de amigos, de nuestros familiares y que, además, está diezmando, por desgracia, la vida de muchas personas. Y el palito de esta semana, pues, no queda otra que se tiene que ir al bicho pichichi, esta puñetera naranja llena de pelos asquerosos, que nos está agobiando tantos a tantas personas. Y, bueno, esperemos que todo esto termine pronto. Y, como no podía ser de otra manera, la flor de esta semana se la tengo que dar a todas esas personas que están intentando mantener un poco activo todo el país, desde los bomberos, la policía, los médicos, sobre todo, enfermeras que están ahí al pie del cañón. Y, bueno, pues, todas cajeras, reponedores, supermercados, que permiten que nos siga llegando comida a nuestros frigoríficos, nuestros transportistas, que hacen también posible que lleguen los juegos, que lleguen todo el material que necesitamos para seguir estando cómodamente en nuestras casas. Y, bueno, sé que esto puede sonar un poco a la salida fácil, pero quería desde aquí, bueno, pues, mostrar ese apoyo, incluso a todos los compañeros youtubers y gente que está haciendo streaming desde Instagram y demás y que se están poniendo las pilas para que la gente, pues, pueda estar entretenida en sus casas. Esperemos que esto siga por el buen camino que está siguiendo en los últimos días y que pronto podamos estar todos juntos otra vez, disfrutando de nuestro hobby favorito. Y nada más. Por esta semana ha concluido las cositas del George. Y en próximas semanas, pues, les pido traer cosas más sustanciales. Esta semana sí que es cierto que me ha costado sacar cosas, pero es que es un poco lo que os comentaba, que no hay mucho material para poder comentar. De todas formas, espero que os haya gustado. Y si queréis poner comentarios en la parte de abajo, visitarnos, por favor, en Instagram, que es súper importante, que queremos dar mucha visibilidad a esta plataforma para poder emitir también desde allí, que de momento no tenemos tantos seguidores como para poder llevarlo a cabo. Y darle al like, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima semana.